Hi there, this is me, teacher Gabriel from Enjoy English Clubs. El día de hoy tengo una noticia muy especial para ti, y es que de ahora en adelante, al término de cada sesión de Enjoy English Clubs, tendrás la oportunidad de auto-evaluarte con los rubros que voy a mostrarte a continuación. Recuerda que es muy importante hacerlo, ya que solo podemos mejorar lo que podemos medir. Y por eso vamos a estar midiendo nuestro desempeño al término de cada sesión de Enjoy English Clubs. Lo primero que vas a hacer en una libreta, vas a poner el nombre de la elección. Luego vas a escribir los siguientes rubros. Vas a poner Objective. En Objective se refiere al objetivo de la sesión. Del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima, ¿qué tanto lograste el objetivo de la sesión? Es muy importante que tú sepas en cada sesión cuál es el objetivo. Normalmente puedes saber esto al leer el tema de la semana que se manda en los días lunes. Si el objetivo fue dar información de mí mismo, comparar imágenes, comparar fotos. Si el objetivo fue hablar sobre algún tema en específico, como en Speak Now, o el uso y la práctica de algún tiempo verbal, como en Verb Tenses. Si lograste lo que también lograste este objetivo, escribes 1, 2, 3, 4 o 5. El segundo rubro es Vocabulary. ¿Qué tanto pude poner en práctica mi vocabulario durante la sesión? ¿Tuve que recurrir a alguna palabra en español? ¿Utilicé preguntas como Teacher, how do you say? ¿O tuve que utilizar algún traductor para poder expresar alguna idea? Evalúate, del 1 al 5, siendo 5 la calificación máxima, ¿qué tanto lo lograste? El siguiente es Fluency. En Fluency lo que vas a evaluar es qué tan bien pudiste conectar tus ideas. Si tuviste algún momento en el cual no pudiste hacerlo, estuviste como Hesitations o Fillers. Del 1 al 5, ¿qué tanto fue tu fluidez en la sesión? Siguiente es Structure. Esta es la parte gramatical. Durante la sesión el Teacher me hizo alguna observación de algún punto que debo de reforzar antes de la siguiente sesión. Me di cuenta de algún error que tuve cuando estaba hablando y tal vez me autocorregí, pero me di cuenta de alguna parte que tengo que practicar más. La parte de Structure, del 1 al 5, ¿qué tanto lo lograste? Y finalmente, y yo creo que es lo más importante, es Preparation. ¿Qué tanto me preparé antes de la sesión? Consulté el Enjoy Library, alguna página en internet, algún video sobre el tema de la semana o de qué manera me preparé con mi Speaking Partner en el Typing Club para poder estar en la sesión. Recuerda que es muy importante que puedas prepararte porque no puedes producir algo que no has recibido, como te he dicho en otros videos anteriormente. Al término de esta evaluación de ponerte tu puntaje, vas a hacerte la pregunta debajo de todo esto. ¿Qué haré diferente para mejorar mi puntuación en la siguiente sesión? Repito la pregunta. ¿Qué haré diferente para mejorar mi puntuación en la siguiente sesión? Escribe tus ideas, escribe tus metas. Ya sea, vi que Vocabulary, utilicé algunas palabras en español, voy a buscar más palabras o voy a tratar de explicarlas. O en la parte de fluidez voy a tratar de no tener tantas pausas. O en la parte de Structure me di cuenta que cuando hablaba de lo que hice ayer, me costó mucho, voy a estudiar más mis verbos. ¿Qué metas específicas te vas a poner? Te invito a que me las compartas. Si necesitas algún tip o alguna ayuda adicional, recuerda que estoy aquí para servirte. Muchas gracias. Ten un buen día y nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.